Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Meleán y les comento, la pandemia por la COVID-19 ha generado grandes cambios y evolución a gran escala, sobre todo en el ámbito de la medicina, en esta nueva etapa que ha tocado afrontar a la humanidad en el área de la salud. Es posible concluir que ahora la medicina va de la mano con la tecnología, más que nunca. Una muestra de ello es el desarrollo de nuevos proyectos como los llamados gemelos virtuales, una auténtica revolución en la medicina, tanto en el ámbito de diagnóstico como en el del tratamiento, usando las tecnologías más vanguardistas como el Big Data, la inteligencia artificial, la colaboración en la nube y las soluciones de simulación. La plataforma 3D Experience está siendo un poderoso aliado en el desarrollo de modelos complejos que ayudan a comprender mejor el funcionamiento de órganos vitales y a experimentar con ellos sin poner en riesgo al paciente. Ya se puede hablar de que existen varios proyectos muy innovadores en marcha, impulsados por la plataforma 3D Experience, como el proyecto Corazón Vivo, que crea simulaciones virtuales de corazones humanos para ayudar a combatir las enfermedades cardiovasculares o el proyecto Cerebro Vivo, en el que con el desarrollo de un modelo de cerebro que recoge las conexiones neuronales y las activaciones de las diferentes áreas en función de estímulos concretos, se pretende impulsar el avance en el estudio y tratamiento de dolencias como la epilepsia o el Alzheimer. Yo soy Rosabel Melián, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Esto es Hormiga TV.